Esperanza. Pero yo no quiero ser, perdón. Ese no es mi oficio. No quiero gobernar ni conquistar a nadie. Sino ayudar a todos si fuera posible. Jodillos y gentiles, blancos o negros. Tenemos que ayudarnos a otros, a los seres humanos somos así. Queremos hacer felices a los demás, no hacerlos desgraciados. No queremos odiar ni desgraciar a nadie. En este mundo hay sitio para todos. La buena tierra es rica y puede alimentar a todos los seres. El camino de la vida puede ser libre y hermoso. Pero lo hemos perdido. La codicia ha envenenado a ser más. Ha levantado barreras de odio. Nos ha empujado hacia la miseria y las batanzas. Hemos progresado muy deprisa, pero nos hemos encarcelado a nosotros. El maquinismo que crea abundancia nos deja en la necesidad. Nuestro conocimiento nos ha hecho cínicos. Nuestra inteligencia duros y secos. Pensamos demasiado y sentimos mucho. Más que máquinas, necesitamos humanidad. Más que inteligencia, tener bonta y luzura. Sin estas paredes la vida será violenta. Se perderá todo. Los aviones y la radio nos hacen sentirnos más cercanos. La verdadera naturaleza de estos inventos exige bondad humana. Exige la demanda universal que nos una a todos nosotros. Ahora mismo mi voz llega a millones de seres en todo el mundo. A millones de hombres desesperados, mujeres y niños. Víctimas de un sistema que hace torturar a los hombres y encarcelar a gente inocentes. A los que puedan oírme les digo, no desesperéis. La castilla que padecemos no es más que la mensajera codicia. Y la pancora de hombres que te van a seguir el camino del hombre es un malo. El odio de los hombres pasará. Y caerán los dictadores. Y al poder que le quitan al pueblo, se la integran al pueblo. Y así, mientras el hombre exista, la libertad no merecerá. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Tienes que hablar tú No puedo Debes hacerlo Es nuestra única esperanza Esperanza Tienes que hablar tú No puedo Debes hacerlo Es nuestra única esperanza Esperanza Tienes que hablar tú Tienes que hablar tú Tienes que hablar tú No puedes Sí Tienes que hablar tú Tienes que hablar tú Tienes que hablar tú Tienes que days La codicia que va a decir mucho es más que la verdadera codicia Y la verdadera que hombres que llevan a seguir el capítulo de su presunto El odio de los hombres no será increíble en los dictadores Y el poder que le quita nada como pronuncia será increíble al pueblo Y en sí, mientras el hombre exista, la libertad no merecerá Y en sí, mientras el hombre exista, la libertad no merece Y en sí, mientras el hombre exista, la libertad no merece Y en sí, mientras el hombre exista, la libertad no merece No han cumplido sus promesas y nunca las cumplían Los dictadores son libres, solo éxitos, pero esclavizan al pueblo Luchemos ahora para hacer nosotros realidad lo prometido Todos a luchar para libertar al mundo Para derribar barreras nacionales Para eliminar la ambición, el odio y la intolerancia Luchemos por el mundo de la razón Un mundo donde la ciencia, donde el progreso Nos conduzca a todos a la felicidad Soldados, en nombre de la democracia ¡Debemos unirnos todos!